Cálculos de la Profeco indican que la cena de Navidad del año pasado tuvo un costo promedio de $1,360 pesos. Incluyó el platillo principal, pasta, ensalada dulce, refrescos, sidra y uvas para una familia de 4 a 6 integrantes. Sí resulta cariñoso, sí sale ya carito. Pensarlo, ahora sí que hay que pensarlo. Pues como la canasta básica está tan cara, pues invertir que será $1,500. ¿Y sería para cuántas comensales? ¿Cuántas personas? Para seis, ocho. Pues preparando para el ponche, la cena, la lasaña, el nacimiento. Pensamos en no gastar mucho, pues yo calculo como unos, no sé, $500 pesos. El sueldo y el aguinaldo son la principal fuente de financiamiento para la cena navideña, aunque algunas familias mexicanas gustan de compartir los gastos. Sí, llevan mis hijitas un platillo porque no viven conmigo, viven aparte. ¿Y qué más hacen este día? Bailamos. Afortunadamente sale después de los pagos, bueno, el aguinaldo, podemos decir, de ahí surge todo, todo el gasto que hace una en casa cada fin de año. Para solventar los gastos de la cena y los regalos, habrá quienes hagan uso de sus tarjetas de crédito, vendan un bien, hagan un préstamo o acudan a una casa de empeño. En esta temporada yo creo que la afluencia puede aumentar hasta en un 20, 25%. Un estudio de la Profeco también señala que el 66% de las compras para hacer la cena navideña se realizan en los supermercados. Los mercados públicos son también una buena opción para encontrar alimentos frescos, baratos, con calidad y lo mejor es que al consumirlos se apoya la economía local. Datos del Gabinete de Comunicación Estratégica indican que el 81.6% de las familias mexicanas celebran la Navidad en el hogar, de los cuales el 95.1% acostumbra a preparar la cena en su vivienda esa noche. En la página oficial de la Profeco existe una herramienta para saber quién es quién en los precios. A partir de esa información se puede elaborar un presupuesto de gastos destinados a la cena navideña. En las imágenes, Ramón Olvera, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.